Una pequeña huevita gente, miren Hey que pasa mis amigas, mis amigos de youtube con buena vibra a iniciar este video que estamos haciéndolo acá Estamos en Rumipamba y vamos a irnos a las pescadas del Cóndor Machay Es un lugar muy turístico acá y bueno, bienvenidos a este video turístico que lo hacemos como les digo con buena vibra Con mucha gana y hoy pues en compañía, como les digo acá, de mi colega ahora, antes compañero, ahora colega Yurian, Yurian como estamos hoy para... Como estás mi club de J, un saludo a toda la gente y les invito a suscribirse a mi canal Ya les voy a dejar acá el canal de él, tu canal se llama? Yurian Moreno Yurian Moreno, lo vamos a dejar por acá y hoy vamos a ir a este sitio a explorar mi querido Yurian las cascadas del Cóndor Machay Así que amigos, esperen que hoy día va a haber muchas sorpresas, mucha aventura Y espero que les agrade muchísimo, nos vemos, amigos, bienvenidos Destino turístico, Cascada del Cóndor Machay En Quichua, significa Nido del Cóndor Situada en la parroquia Rumipamba, al sureste del cantón Rumiñahui A 17 kilómetros de la ciudad de Zangolquí El trayecto cuenta con hermosos y pintorescos paisajes La parte más alta ofrece un panorama espectacular de elevaciones Que forman parte de la ruta turística conocida como la Avenida de los Volcanes Están volcanes tales como El Pichincha, Ilaló, Cotopaxi, Cincholagua, Rumiñahui, Pasochoa, Antizanam, Cayambe, Linizas, Atacazo, Corazón y la Viudita Quilindaña La actual administración municipal, con la finalidad de dar confort y seguridad a los turistas y visitantes Han dotado este sendero de puentes ideados de una manera que no interrumpan el entorno natural La señalética direccional e informativa ubicada en sitios estratégicos Permite situarnos perfectamente en el lugar El recorrido a este santuario natural lo iniciamos en el sitio denominado La Caldera del Puente de Hormigón La cual aguas arribas podemos disfrutar de una serie de cascadas de diversas formas y altitud La extenuante vegetación del lugar con bosques de alisos, pumamakis, arrayanes, achupayas, suro, cedrillo, orquídeas Lo dejarán maravillado Especies de mamíferos, aves y anfibios propios de la región andina acompañan durante el trayecto Las cristalinas aguas del río nos permiten vislumbrar truchas en estado natural Las importantes y caprichosas formas de roca del encoñado invitan a reflexión Dejando absorto al visitante El turista podrá descansar prácticamente en zonas destinadas para camping En medio del murmullo de las aguas limpias del río Pita y el arrullador trinar de las aves del lugar El tiempo estimado de recorrido es de 3 horas entre ida y retorno Bien amigas, amigos estamos acá en la parte de la caldera Nada más de estar en este lugar es como estar en un ambiente súper relajante Con el sonido de las cascadas Vamos a conocer este sitio espectacular Rodeado de cascadas, de naturaleza Y de muchos atractivos turísticos más mis amigos Mis amigas de YouTube Esperando que este material como siempre los digo sea de su agrado Recuerden dejar un buen me gusta Si eres nuevo viendo este video suscríbete Y activa la campanita para que YouTube te avise cada vez que subo videos como esto mis amigos Miren ya hay algunas personas que también están en ese lugar Bueno mi gente, algo muy importante ¿no? Algo muy importante para las personas que están viendo este video Recuerden que este río posee fuertes corrientes Así que pues es prohibido bañarse acá ¿no? Hay remolinos Y pues este río no estaría recomendable Estaría prohibido bañarse ya pues Que contiene remolinos Contiene fuertes corrientes Y podrían pues mis amigos ahogarse Así que pues nada más es solo para que lo disfruten Miren voy a pasar este pequeño puentecito por acá De maderita y todo Miren Si me giro acá a mi izquierda Tenemos Una creciente Y Si me voy acá a mi lado Derecho El río pasa y se va por allá Vean Y acá el sendero Continúa por acá gente de YouTube Esto se llama Cóndor Machay Recuerden El lugar donde vamos Cascadas Cóndor Machay Y acá estoy con mi amigo Yurian Bueno Yurian tiene un poco más de conocimiento Acerca de esta De una leyenda De una pequeña historia Así que se la voy a contar yo De esta manera como él me la contó Acá en este río Puse en la parte inicial que filmé Vi una pareja que vino a hacer picnic Vino a acampar A pasar un bonito fin de semana Como todos lo estamos haciendo ahora Y bueno ellos tenían una mascota Un perrito Que pasa el perrito se mete al agua Y bueno ellos Como cualquiera de nosotros que tenemos una mascota Se preocupaba por el perrito Se meten al agua ¿No? Se metieron ¿No? Si se metieron al agua Se metieron al agua a rescatar el perrito Y como ustedes ven Estas aguas tienen muchos 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 Remolinos Mucha corriente Es como peligroso Los chicos en su desesperación Se ahogan ¿No? Esto la verdad No sabemos el año exacto que pasó Pero vaya que Lo comentan Los lugareños De este sector de acá Mis queridos amigos Nada para contarles Este dato curioso Nada más Así que bueno Adelante mi querido Yurian Bueno mi gente La verdad que con el calor que traigo Si te da ganas de tirarte un chapuzoncito ahí ¿No? Para como refrescarte Pero ¿Qué les digo? O sea A ver digo Digo que te digan que aquí gente se ha ahogado Y también los anuncios Los avisos están ahí De advertencia Que no Es recomendable entrar al agua Al río Porque tiene corrientes Tiene remolinos Wow Se detienen ¿No? A pesar de la calor que Lo siento Bueno aunque creo que de haber partes ¿No? Si que Que el agua no sea tan corriente Pero no hay que confiarse de todas maneras Mi gente Mis amigos Miren nada más Yo les voy a mostrar ahí Como lo ven Ve Esta es Full correntoso Y la verdad parece que ha llovido Porque si ven que tiene Es agua sucia Eso es debido a que pues Anoche estaría lloviendo Y pues Miren Ha causado que El agua Como que se Tras la creciente Se venga a poner de ese color Muy oscura Muy sucia Bueno Vamos a continuar Condor Machai Nos espera La cascada Hay varias cascadas Durante el trayecto Que ya les vamos mostrando Acá amigos En este lugar Vamos a pasar por aquí amigos Siguiendo el senderito Siguiendo el senderito El senderito Que alegría Gente me da Gracias por Por todos sus comentarios Que tengo en mis videos De verdad Les agradezco muchísimo Por toda esa buena vibra Que le dan al canal Gracias gente Gracias suscriptores Cada suscriptor que entra Bienvenido a esta comunidad Yo les agradezco Yo les agradezco de manera muy especial De verdad A todos ustedes A quienes se suscriben Es gratis hacerlo Me ayudan un montón Y pues nada Mi gente Agradecido con ustedes Agradecido con esta comunidad A darle pa'lante A seguir grabando Para llevarles Nuevo contenido Cada semana Gracias Síganse suscribiendo Youtube Me dicen las estadísticas Que el 80% De las personas Que ven mis videos No está suscrita Solo un 20% Yo me imaginara Si todo Ese porcentaje Estaría suscrito Si el canal fuera Ya bien grande Pero miren Acá hay un aviso De portar mascarillas ¿No? De utilizar las mascarillas Igual yo la tengo siempre acá Pero para hablar Siempre me bajo Porque es Un poco Molesto Balbucear Y no Que no se me escuche bien Miren Por aquí Hay unas grandes Escaleras Miren Aquí me encontré Con un pequeño Una pequeña Cuevita Gente ¿Eh? Miren 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 Aquí hay una pequeña Una pequeña Cuevita Pero si ven El agua pasa Tranquilamente Muy mansa ¿No? ¿Si ven? Estas bellezas De la naturaleza Que me ofrece Miren Está muy oscura Con lo que no se logra Ver mucho Pero Esto es Agua Gente Ahí voy a tirar una piedrita ¿No? Es agua Y ese canal Oscuro No sé para donde Me conlleve Pero Bueno Uh Genial Encontrarse Genial Encontrarse Este tipo De lugares Aquí En medio De la naturaleza Gente Super increíble Por acá Está goteando También ¿Ya? Miren El musgo Está húmedo Y está que gotea Pero que agradable ¿No? Este lugar De acá Bien amigos Miren Estamos Acercándonos Al avistamiento De una Tal vez De una de las Acá Ya Realmente Grandes Miren Wow Se ve impresionante La caída La caída De agua Se ve impresionante Desde este punto Como pueden ver Dos Dos Acá De ese lado Gente La verdad Es súper Increíble Wow Y me parece Que la brisa Te llegara Hasta acá Mismo Como Con el viento Que la trae ¿No? Y súper Súper Refrescante Wow Va a hacerles Una Una tomita Así Gente Miren Vamos viendo Wow Que increíble ¿No? Que increíble El lugar Señores Hasta acá Bueno 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 Gente Mira Miren 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 Esta Cascadita Oh Oh Aquí Junto al Caminito De ahí ¿No? Miren El río Está Este lado De acá Y nada Por aquí Hay puentes En este senderito Puentes Pequeños Y más Cascadas Así Al costado Wow Luego de pegarme Una pequeña Refrescada Gente El agua Me cayó Creo que Muy bien Y Está Continuar A darle A este recorrido Vamos a llegar Vamos a llegar Luego A la última Cascada Que sería La cascada Del Cóndor Machai Gente Wow Miren Que cool Está esto Para subir De verdad Yo les recomiendo Muchísimo Hacer este tipo Miren De ejercicio Aquí es una gran piedra Y para poder subirla Obviamente Pusieron su escalera ¿No? Vaya Que bien Y vean Vamos a cruzar Juntos Este puente De madera ¿No? Bueno Voy a poner mi mascarilla Porque viene gente Si no La recomendación La precaución Que deben tener Siempre Es pues Cortar Sus mascarillas Tenerla siempre En la mano ¿No? Y también Como llevar Ese pequeño Distanciamiento Es muy importante Bueno Ahora si Ya me la quito Pues para que Ustedes puedan Como que entender Un poquito mejor Yo estoy al 100 Todavía Y Muy fresco Luego de refrescarme En una pequeña cascadita Ya les pongo tomas De esa parte Donde me refresqué Sigue el sendero Continúa el sendero Por acá Mi gente Mis amigos Nada Seguirle ando Nada más Luego de haberme hecho Una gran caminata Bueno Que será De unas Dos horas Así al ritmo Que uno va grabando Y todo Madre mía Miren No sé si esta es El final De la cascada El Condor Machai Pero creo que sí Porque es la más grande Que me he topado Hasta el momento Wow Es increíble Es imponente Vaya Wow Miren Ajá Acá hay una especie De droncito También volando Voy a pasar Por esta Cascadita De acá Gente Hola ¿Cómo estamos? Ahí está la Aquí llega ¿No? Aquí llega Todas las personas Mis amigos Están volando El aparatito Bueno Miren Yo lo que quiero mostrarles Es Esta cascada Que está acá Que me imagino Que es Esa es la cascada Del Condor Machai Gente Sí ¿No? Bueno Y hay mucha gente Que ya está acá Wow Sí Esto es el final Gente Hemos llegado Hemos llegado Acá A la cascada Del Condor Machai Y vamos a ver Si nos podemos bañar No sé ¿Qué dicen ustedes? ¿Me meto o no me meto? ¿Qué quieren? ¿Que el Jota se meta O no se meta? Háganmelo saber Amigos Wow Miren 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 Como está De grande Esta cascada Acá también Hay varias personas Amigos Y ahí están Los guías También ¿No? El poder De esa cascada Acá llega Brisa No sé La cámara Debe estar Fulmojada Pero Lo estamos Documentando Mis amigos Para que ustedes Lo vean En casa Hemos llegado Cascada Del Condor Machai Conquistada Por el Jota La cantidad De litros Que caen Por segundos Por esa gran Cascada Amigos De verdad Es Inconfundible La sensación Que se siente En ese lugar Es Super Super Increíble Amigos Míos Wow Bien Mis amigos De YouTube Estamos Acá Despidiendo El video Pero De antemano Agradeciéndoles De manera Muy especial A todos Ustedes De verdad No sería Esto posible Si no fuera Por ustedes Yo de verdad Les agradezco Muchísimo Me quedo encantado A todas Las personas Que vienen Se suscriben Le dan Like Y lo comparten Así que De esta misma Manera Mis amigos Pueden suscribirse A mi canal Es totalmente Gratis Como lo pueden Hacer Simplemente En la Partecita De acá Abajo Hay un Botón Rojito Que dice Suscríbete Al lado Está una Campanita Que dice Hay que Activarla Hay que Clicarla Activar Todas Las notificaciones Y de esa Manera Tu podrás Estar Enterado De todos Los Videos Que yo Subo Gracias Me ha Encantado Este lugar Hemos Conquistado Una vez Más A la Cascada De Condor Machay Hemos Conocido Hemos Visitado Me voy Encantado De este Lugar Mis Amigos Ya Gente Mía